¡Gracias! 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 No pasa nada, así está hecho este edificio. Para que se separe así en cuatro. Ya estamos en cuatro. Sí, ya me tocó uno en el nueve. Hace varios años. Pero por ahí ha subido por mucho. Pero del otro lado, ¿no? Del otro lado. ¿También está aquí también? Sí, 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 nada más de ellos. Los edificios son de pez. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? No me lo pasa. No, manches, se está abriendo bien cabrón. ¡Gracias! 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 Gracias, señor Carlos. 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 Gracias.